Será Fernando Pizarro. Un nuevo estudio reveló que el aprendizaje de los estudiantes universitarios durante los primeros dos años es mucho menor de lo que se esperaba. Nuestro compañero Miguel Bedoy, buenas noches, nos dice que nos está hablando. Buenas noches Juan Carlos. El reporte publicado recientemente muestra que casi la mitad de los estudiantes que inician clases en instituciones de educación superior no aprenden como deberían, clases básicas que los institutos requieren al ingresar. Es una base y por algo la escuela lo requiere para cada estudiante. Un reporte llamado Academically Adrift señala que casi el 50% de los estudiantes a nivel superior en la nación no muestran un aprendizaje los primeros dos años de clases en los denominados colleges. Y después de cuatro años, solo el 36% muestran un pequeño cambio. El informe también revela que una de las razones por las cuales los estudiantes no aprenden en los primeros años se debe a que no estudian el tiempo necesario, comparado con algunas décadas pasadas. Además no ven como una prioridad las clases académicas. Los semestres pasados estuve estudiando clases que nada que ver con computer science, pero pues las necesitaba para los créditos, pero pues si estamos hablando para aprender de mi carrera, pues no estaba aprendiendo hasta ahorita. El doctor Ramón del Castillo, rector del programa de estudios chicanos en Metro State, dice que los primeros años son básicamente para adaptar a los estudiantes e instruirlos para que estén preparados al iniciar su carrera. A veces no están preparados porque las escuelas secundarias también están fallando. No están enseñando a los jóvenes cómo tener éxito aquí en el colegio. El reporte destaca que otra de las causas por las cuales muchos estudiantes no aprenden en los centros de educación superior se debe a que los profesores o instructores se concentran más en sus propias investigaciones que en enseñar a los estudiantes. Es la verdad, es que nosotros tenemos que, estamos todo el tiempo, tenemos que hacer cosas aquí, enseñar, dar consejos a los estudiantes. Sin embargo, estudiantes como Kimberly Rosales dicen que los primeros años de estudios generales a ella le ayudaron mucho porque cree que es la base de su formación. Bueno, a mí sí me gustaron las clases que yo tomé. Por ejemplo, la clase de filosofía me puso a pensar en muchas cosas. Era como un ejercicio intelectual para mi cerebro. Mientras que las autoridades educativas analizan el problema, algunos expertos en educación recomiendan a los estudiantes aprovechar de los conocimientos que puedan adquirir en la preparatoria para que al llegar al nivel superior no tengan que tomar clases innecesarias. Eso es todo por mi parte. Juan Carlos, regreso contigo. Muchas gracias, Miguel. Gracias.